Buenos días. Antes de nada, gracias por la presentación. Quiero agradecer a todos los amigos que tengo en el comité de entrenadores que me han invitado. La verdad es que soy el único no técnico que tiene el placer de estar aquí y para mí es un privilegio. Cuando me pidieron que hablase de las lesiones en el fútbol, hablar de lesiones para un médico es fácil, más o menos fácil, pero hablamos desde una perspectiva que a veces no es la del entrenador. Así que retomé un poco el tema y traté de darle un enfoque un poco diferente. Vamos a ver, si entendemos el rendimiento de un equipo como el producto del punto de forma de los jugadores menos los jugadores que tienen lesionados, pues nos ponemos uno al lado del otro. Quiero decir que desde mi punto de vista, el equipo médico tiene que estar siempre al lado del entrenador, porque nuestro objetivo es el mismo. Nuestro objetivo es que el punto de forma de los jugadores coincida con un número bajo de jugadores lesionados. fijaos, en esta gráfica, si abajo tenemos la cantidad o la exigencia del entrenamiento, el rendimiento de nuestro equipo va a ir aumentando a medida que vamos aumentando esa carga de trabajo. hasta un punto, porque hay una mitad de crecer. Y sin embargo, la forma de nuestros jugadores sigue subiendo. El rendimiento del equipo de crece porque aumenta el número de jugadores que perdemos, el número de jugadores que vamos uniendo lesionados. Eso es lo que tenemos que intentar evitar. Esta es una estadística, bueno, esta es una cosa por ejemplo. En algún país en los que estas estadísticas se consiguen fácilmente, en España es prácticamente imposible. Esta es la estadística de las lesiones y la pérdida en, bueno, en 2012. Fijaos, en Citi tuvo siete lesiones que tuvieron a sus jugadores apartados más de 14. Siete en toda la temporada. Con una pérdida total de días de jugador de 186. En el extremo de la tabla, el United tuvo treinta y nueve lesiones significativas y perdió mil seiscientos ochenta y un días de jugador. Mil seiscientos ochenta y un días de jugador en una temporada es estar toda la temporada con cinco jugadores menos, ¿no? Bueno, lógicamente esto debería significar que los equipos de aquí tienen un rendimiento mucho mayor y los de aquí abajo un rendimiento mucho menor. Bueno, todos sabemos cómo vamos a la temporada. Empatados a puntos el City y United y venciendo el City solo por el volar. ¿Esto quiere decir que las lesiones no importan en el rendimiento? No. Importan mucho. Y sobre todo, si no entráis al United, claro, o al Barça o al Madrid y no tenéis una partera de jugadores de repuesto para poder tirar de ellos siempre que queráis. Y además, si no tenéis a la prensa encima intentando asesinaros porque vuestro equipo tiene muchas lesiones, lo cual en el fondo es inevitable. Mirad, se producen en fútbol, la estadística nos dice que se produce entre seis y nueve lesiones por cada mil horas de exposición. Claro, las horas de exposición en fútbol son muchísimas. Si contáis en un entrenamiento y tenéis veinte, veinticinco jugadores y hacéis un entrenamiento de una hora, una hora y media, dos horas, vais multiplicando horas. La Liga Española nos dice que cada equipo va a perder de media novecientos catorce días de jugador. La mayor parte de esas lesiones van a ser musculares. La UEFA nos dice que el estudio que hizo entre el 2001 y el 2007, entre 23 de los 50 primeros equipos en el ranking que tenían, que iban a verse una media, o se vieron, mejor dicho, una media de dos lesiones por jugador y año. Dos lesiones por jugador y año. Eso es muchísimo. Es mucho. Eso significa que en conjunto cada equipo puede esperar tener diez lesiones musculares en la zona del muslo por temporada. Todos sabéis lo que supone eso. Dos, tres o cuatro semanas por lesión habitualmente. Luego vais a perder a muchos jugadores por temporada. La media es que cada jugador... Vosotros ficháis a un jugador y sabéis que tenéis un jugador menos treinta y siete días por temporada. Perdemos mucho. Y además, cuando el jugador se lesiona, después las recaídas van a suponer entre el doce y el treinta por ciento de las lesiones. Hasta el treinta por ciento de las veces que un jugador se lesiona puede acabar recayendo cuando lo devolvemos al campo. Hay varios países que están intentando enfrentarse a esto. Os enseñaré algunos ejemplos. En algunos, las estadísticas están, bueno, son más sajones, más cuadriculados y registran los datos de una manera distinta como lo hacemos nosotros. Los holandeses calculan que de su población, si extrapolamos a la española, pues podéis hacer una idea de que esto en cualquier otro ámbito se consideraría una epidemia, una causa de salud pública a afrontar y a corregir. Un millón y medio de lesiones año. De ellas, no todas son graves y no todas necesitan tratamiento, pero si la mitad del cincuenta y uno por ciento es la cifra que ellos han alcanzado, necesitan tratamiento y tienen algún tipo de coste, la repercusión pública es tremenda. Este es el cálculo. 590 millones de euros año por coste de lesiones deportivas en un país como Holanda, que tiene, insisto, 17 millones de habitantes. Aquí no está calculado, pero seguro que es mucho más. De esas lesiones, el fútbol es la causa principal. Sabemos, nos lo dice la estadística, que los quince últimos minutos de cada parte son los más peligrosos. Sabemos también que hay básicamente dos picos a lo largo del año. Uno en pretemporada y en la primera fase de temporada y otro después del parón y coincidiendo con la fase de más intensidad de competición. Para que os hagáis una idea, en fútbol profesional, si lo consideramos una actividad laboral, comparado con una actividad laboral exigente, como es el estudio este se hizo comparando con el trabajo en unos altos hornos. Una actividad física en un entorno de altas temperaturas, manejando cargas, pesos, etc. Bueno, pues el riesgo de tener un accidente laboral, si consideramos una lesión como tal en fútbol, es mil veces superior a las de la actividad física de mayor riesgo. O sea, estamos en un entorno peligroso. Bueno, alguien dirá, es que, claro, cuando tú estás trabajando, nadie te entra por detrás y no chocas con nadie. Sí, pero es que solo el 12% de las lesiones que se producen en el fútbol se producen por una infracción. El resto se las produce uno solito. Curiosamente, y insisto, estos son cifras, luego tendrán sus explicaciones y seguro que vosotros las podéis encontrar mucho mejor que yo o que nosotros, pero hay más riesgo en un partido que pierdes o que vas perdiendo que en un partido en situación de empate o en un partido que vas ganando. Probablemente es por cómo te obliga a jugar y la exigencia que plantea. Hay un grupo, supongo que habéis visto o habéis leído un libro o una película que se llama Moneyball, que es la historia de cómo, a través del análisis estadístico de los jugadores, un pequeño equipo de béisbol, logró mantenerse durante cinco años en la parte más alta de la tabla. Sería el equivalente a que los Asuna, por decir algo, estuviera durante cinco años seguidos entre los tres primeros de la clasificación. Bueno, pues han incorporado al análisis de las características de los jugadores, ese valor que es el producto de esa habilidad, o sea, el porcentaje de acciones positivas frente a acciones erradas en el campo, multiplicado por lo que ellos llaman la durabilidad, que es el porcentaje de partidos en los que puedes contar con el jugador. Si tenéis que decidir entre estos dos jugadores en un momento dado, en el pulmen de su carrera, y tenéis posibilidades de ficharlos, claro, porque si no tenéis no tenemos nada que hacer, pero a lo mejor hay algún parámetro en durabilidad que os diga, si, pero este va a jugarte 49 partidos por temporada y este solo te va a jugar 36. Puede ser. Cuando se produce la lesión, ¿son todas iguales? Estas dos son dos fracturas de tibia. Una es la de dilla, la otra es la de mano. Son iguales, las dos son tibias. Pero una se produce por una lesión de estrés, por una fractura de fatiga acumulada, que en un momento dado, en un apoyo, fracasa, y la otra se produce en un hueso que no tenía absolutamente nada y que tiene la mala suerte de chocar con Giovanela. Son dos fracturas de tibia, pero no son iguales. No tienen nada que ver. Podemos prevenir esas lesiones. Entonces, habría incluso alguien, hay por ahí alguien, que comenta que a algún entrenador no le interesa demasiado prevenir las lesiones porque eso le da una excusa para poder decir es que si no me va bien la temporada es porque he tenido muchas lesiones. Pero bueno, me parece rizar el rizo. ¿Podemos prevenirlas todas? ¿Podemos prevenir solo algunas? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues mirad, esto es lo que nosotros hicimos en la temporada 2011-2012 y 2012-2013 con los 171 chavales de nuestras categorías inferiores. O sea, desde Benjamín hasta juvenil. Son de 8 a 18 años. Empezamos a trabajar porque teníamos 171 chavales, 169 lesiones, en una temporada. Ahí tenéis la gráfica de cómo se produce la distribución de las lesiones, cómo se iban produciendo a lo largo de la temporada. En azul tenéis las de la primera temporada. En rojo tenéis las de la temporada en la que implementamos un programa de prevención. Pasamos de tener 169 lesiones a tener 108. ¿Es una reducción? Bueno, está mal que lo diga, pero muy buena. Desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista del entrenador, que puede disponer de sus jugadores durante mucho más tiempo, creo que es una buena noticia. Este es un trabajo que hicieron en su momento analizando el efecto que podría tener un trabajo excéntrico para prevenir las lesiones en la zona posterior del muslo, en los isquios, en un grupo de futbolistas. Cogieron 50 equipos, algunos profesionales, otros no profesionales, en Dinamarca. Estuvieron trabajando con ellos desde finales de enero hasta diciembre. Durante vacaciones, evidentemente, no se hizo nada. Y luego se comparó con un grupo control que no hizo nada. Su trabajo habitual. El programa se basaba en, lo conocéis todos, el trabajo de los nordic hamstrings, el trabajo de colocar al sujeto de rodillas, frenar, fijar sus talones y que se deje caer hacia delante hasta donde aguante y luego que reciba en las manos, que se vuelva a empujar para arriba y se vuelva a terminar. Fueron progresando hasta hacer 3 series, una de 12, otra de 10 y otra de 8, tres veces por semana. A partir de la quinta, sexta semana, y una vez que llegaron a la décima, ahí se mantuvieron haciéndolo una sola vez por semana. Tampoco es tanto, ¿no? O sea, no lleva tanto tiempo. Bueno, el grupo de trabajo, menos de 4, 3,8 lesiones por cada 100 jugadores. El grupo control, 13 lesiones por cada 100 jugadores. Desde el punto de vista de inversión en tiempo, yo creo que merece la pena. Estamos hablando de reducir una enormidad, el 70% de las lesiones más musculares, más frecuentes en un futbolista, que son las que a mater. Y lo que hicieron fue trabajar en Suiza. Bueno, los suizos, si los holandeses tienen un cierto esquema más o menos germánico, lo de los suizos ya es muy llamativo. Empezaron en 2004 y lo que hicieron fue todos los entrenadores que querían reacreditarse, y el sistema de reacreditación funcionó muy bien. Tenían que incorporar, o pasaban dentro de ese programa, por una formación en el programa FIFA 11. 5.549 entrenadores hicieron el programa. Les llevó 145 cursos, y cuando acabó el año de formación, el 80% de los entrenadores manifestaban que tenían cierta seguridad, que se consideraban capaces de poner en práctica ese programa. Que es muy sencillo. Lo conocéis todos, está publicado, tenéis los vídeos, es muy fácil. Empezaron a trabajar de 2004 a 2008, y fueron encuestando a ver qué pasaba. Y tenemos que suponer, como son suizos, que decían la verdad a las encuestas. 57% de los entrenadores los entrenadores dijeron que sí lo utilizaban. De los 11 ejercicios, utilizaban de media el 40%, y no todos los mismos. Y lo hacían una vez a la semana. Lo que se recomienda es hacerlos todos, los 11, y dos veces por semana. Bueno, ¿qué pasa o qué pasó en ese momento haciendo los ejercicios de esa manera? Pues que redujeron un 28% la incidencia general de lesiones en el grupo que estuvo trabajando. En realidad, no es una reducción tan grande como se ha visto en otros programas, pero también hay que tener en cuenta que lo que estaban haciendo era aplicar solo una parte, una pequeña parte de ese programa. Como veréis, hay muchos trabajos. Este es otro que hicieron en los nórdicos cogiendo a una serie de equipos de la primera división noruega e islandesa. Los analizaron durante cuatro años. Un grupo hizo estiramiento. A todo el mundo se le dice que hay que estirar para prevenir lesiones. Bueno, vamos a verlo también, ¿no? Y lo que hacían era un programa de estiramiento antes del entrenamiento y de los partidos, y luego dos veces por semana un programa más intenso ya de entrenamiento de flexibilidad. El otro, el segundo grupo, además hizo el trabajo de nórdicos. Bueno, los equipos que estiraron y los que no estiraron no tuvieron diferencias en sus lesiones. El grupo que estiró y que hacía los nórdicos tuvo una reducción del 65% en sus lesiones. Claro, me diréis, bueno, pues ahora lo que habría que hacer es coger un grupo que solo hiciera los nórdicos y compararlo con lo que hacen nórdicos y estiran. Y el entrenador te va a decir, una leche. A mí he conseguido reducir el 65% de mis lesiones, ahora los experimentos con gaseosa. Los pruebas con otros que a mí esto me da bien. Si tenéis un programa que es capaz de reducir, es que estamos hablando de dos tercios de las lesiones. Agarraos allá. Esas son las lesiones musculares. El otro tipo de lesiones, o otro de los tipos de lesiones que desgraciadamente son muy frecuentes, son las lesiones que ocurren en el ligamento cruzado anterior. Son muy frecuentes, es una lesión que se define como artrógena, o sea, es una lesión que genera artrosis en la rodilla. Porque después, en el mismo momento de la lesión ya se produce un traumatismo importante sobre el cartílago articular, pero después se producen, si no se repara, desde luego, esos fallos de la rodilla que hacen que se subluxe la tibia respecto al fémur y se van rompiendo más estructuras. Se rompen meniscos, se daña el cartílago articular y las rodillas acaban siendo rodillas con una artrosis precoz. El cruzado es una estructura muy peculiar. En realidad, esto es un ligamento cruzado anterior, está visto en un artroscopio, un ligamento sano. Lo de arriba es el fémur, abajo está la tibia y eso, que no mide más de dos centímetros y medio de longitud, es lo que tiene que controlar los movimientos entre los dos brazos de palanca más grandes que tenemos en el cuerpo, que son el del muslo, el del fémur, y el de la pierna, el de la tibia. En realidad, parece que eso no está muy bien hecho. Es quizá el elemento débil que tenemos en la estructura. Es una estructura que además tiene una serie de funciones complejas. Va a limitar el desplazamiento hacia delante de la tibia respecto al fémur, va a limitar la hiperextensión de la rodilla, actúa secundariamente con el ligamento lateral interno estabilizando el desplazamiento en valgo, la apertura de la rodilla y además y sobre todo controla la rotación de la tibia respecto al fémur y especialmente en los primeros 30 grados de flexión de la rodilla. Eso tiene mucha importancia porque luego veremos que probablemente una de las razones por las que un agente se lesiona más que otra es porque su recepción o sus apoyos los hacen en ese ángulo de flexión en lugar de hacerlo en una flexión superior. Es verdad que en el tratamiento de estas lesiones en los últimos años, pues la medicina, la cirugía ha progresado muchísimo. Yo no sé si alguno de vosotros tuvo la desgracia de pasar por una cirugía abierta convencional de las de cruzado, 20 centímetros de incisión al menos, dos meses de escayola, a sufrir después para intentar mover la rodilla, adherencias, un cuadro muy doloroso y bueno ya veremos dentro de uno o dos años si vuelves a hacer deporte. Ahora, pues no hay escayola, prácticamente nunca utilizamos ya rodilleras, la gente empieza a mover la rodilla inmediatamente en el posoperatorio, el mismo día de la intervención. Muchos se van a casa el mismo día y si no la mañana siguiente no duele. Esto de dos meses de escayola y después a ver y tal, no, 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 aquí hay que empezar ya la recuperación, rehabilitación acelerada, protocolos agresivos, porque el objetivo es que el jugador este, bueno, jugador lesionado, el Madrid pierde a que diera durante seis meses. Bueno, luego hablamos de esto. Aún así, fijaos, ¿qué es lo que hace que se produzca esa lesión? ¿Qué es lo que hace que Diego Milito esté ahí en el fuego? ¿Por qué le pasa esto? Fijaos lo que hace su rodilla. ¿Cuántas veces habrá apoyado la rodilla en la pierna? ¿Y este? ¿Cuántas veces Michael Owen habrá hecho un bajo? mirad lo que hace su rodilla. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Les pasa solo a ellos? Pues no, mirad, mirad a este hombre, este hombre Michael Owen, y bueno, vale, empieza el festival, son dos amigos que están aquí, y de repente, ¿qué ha pasado? Miradlo a cámara lenta, mirad su rodilla derecha, hace un apoyo, ahí, extensión, rotación, su cuerpo está girando, ahí se rompe el cruzado. Es lo mismo en todos los deportes, es igual. Fijaos, en un equipo, un equipo competitivo, en la liga española, un equipo, bueno, no un equipo de los que entrenan dos veces por semana, bueno, se calcula que un futbolista va a hacer unos dos millones y medio de pasos, que va a recorrer unos 3.000 kilómetros, en esa situación va a hacer unos 4.000 saltos, casi 4.000 driblings o regates, cambios buscos de dirección, y va a golpear el balón unas 24.000 veces. Si cada vez que golpeas el valor, o que haces un pase, o que haces un dribbling, o que caes de un salto, estás en riesgo de que te pase esto, bueno, pues, si se puede, habrá que buscar alguna fórmula para minimizar ese riesgo. Porque además, el problema es que esto no solo les pasa a los profesionales. El problema es que esto ocurre muchísimo en todos los niveles. Y, curiosamente, ocurre más en las mujeres. Fijaos, esa es la cifra que hay, no solo en fútbol, también en básquet. El riesgo de que una chica jugando baloncesto se rompa el cruzado es 5 veces superior en baloncesto a fútbol y al menos 3 veces superior en fútbol. Una chica que un chico. ¿Y qué pasa con toda esta gente? Pues, en realidad, no lo sabemos. Sabemos que se lesionan, sabemos que lo pasan mal. Supongo que alguno, sí, por estadística, ¿cuántos de los que estáis aquí os habéis ratado el cruzo alguna vez? A ver, a ver. ¿Solo? Sois pocos. Tenéis suerte. No es broma, ¿eh? No es broma. Para que os hagáis una idea. En un momento dado, en el equipo nacional de taekwondo, por culpa de una técnica que se introdujo para, pues porque las reglas de competición cambiaron y había una técnica que antes no se hacía y que pasó a ser una técnica puntuable, se apareció lo que llaman el doble bandal, que es una patada repetida, abajo, muy rápida. Bueno, pues, ese apoyo del primer pie, cuando va a golpear el segundo, hace una rotación cerca de la extensión y llevó a que, os decía, en un momento dado, todos los componentes de equipo nacional que estaban en el CAR estuvieran operados de cruzado. Es como para pensárselo. No es tan así en fútbol, pero en realidad no sabemos qué es lo que ocurre. Por eso, veréis que tenéis unas hojitas en vuestras sillas. Es una petición de ayuda. Estamos intentando hacer un pequeño estudio sobre la incidencia de esas lesiones de cruzado fuera del ámbito profesional. La podéis rellenar, si queréis, no nada, pero la podéis rellenar y Cristian ha dejado fuera una mesa ahí a la izquierda. Tenéis un código QR también para que lo podáis hacer luego desde casa o luego os enseñaré, hemos colgado en nuestra web un link para que, si queréis, podáis entrar ahí directamente y hacerlo más fácilmente desde casa o desde el móvil o desde donde queráis. Bueno, estábamos rompiéndonos el cruzado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que al igual que con las lesiones musculares, se ha comprobado que ciertos programas de entrenamiento pueden reducir de manera muy importante la incidencia de esas lesiones, especialmente en algunas poblaciones. Hay muchos programas distintos, los podéis encontrar, no os voy a dar la lata con ellos. Tenéis el de la FIFA, que es ahora mismo en el mundo del fútbol el más conocido, el Sportsmetrics, el PEP, los que desarrollaron la Universidad de Santa Mónica, pues con Bert Mandelbaum, que es el trauma de la selección americana de fútbol. Bueno, hay muchos. Probablemente todos funcionen. Lo que pasa es que seguramente para que funcionen hay que aplicarlos. No basta solo con pensar en ellos. ¿Sobre qué podemos influir? O sea, ¿qué es lo que esos programas nos dan? Porque si conseguimos reducir la incidencia de las lesiones, será porque estamos haciendo algo. Bueno, pues sobre la alineación segmentaria dinámica, sobre cómo se colocan nuestros segmentos corporales en esos gestos, sobre los niveles de fuerza, sobre ese patrón de activación que hace que no se dispare demasiado pronto, demasiado pronto son milisegundos, pero demasiado pronto el cuádriceps cuando vamos a hacer un apoyo y que los isquios estén traccionando de la tibia hacia atrás y eviten ese desplazamiento sobre el nivel de entrenamiento general y muchas veces, podéis resumirlo ahí, en mejorar la fuerza de la cadena posterior y corregir esos defectos de lo que se llama la mecánica deceleratoria, que es lo que impide que nos lesionemos. Hay muchos estudios, os decía. Se hacen cosas de este estilo. Se llena a la gente de marcadores, se les ponen un montón de LEDs, de puntos que nos dicen cómo van a comportarse esos segmentos y luego les hacemos que hagan cosas. Claro, este es un trabajo que lo que hizo fue analizar qué pasaba cuando se hacía la recepción desde un salto. Entonces, se estudió, se hizo un drop jump, bueno, todos conocéis los protocolos de salto, el drop jump desde 31 centímetros, la caída y el rebote. Bueno, ¿qué pasaba con las chicas? Las chicas deceleran, frenan su caída de una manera diferente. Ellas lo que hacen básicamente es una ADD, o sea, meter hacia adentro las caderas. Eso significa, como ellas tienen la pelvis más ancha proporcionalmente que los hombres, que sus rodillas van a ir a valgo, se colocan en X y sus tobillos en eversión. Tres articulaciones se deforman y amortiguan. ¿Qué ocurre? Pues que esa ADD, la aducción de cadera y el valgo, aparecen más pronto durante la recepción. Es decir, cuando están muy en extensión, es lo que se llama una estrategia de plano frontal. Hacemos de frente y en esa estrategia, en ese plano es en el que se realiza la amortiguación. Pero eso es peligroso. Los varones, ¿no? Los varones en general lo que hacen es una mayor flexión de rodillas y tobillos en lugar de meterlas hacia adentro, los llevan hacia adelante. Y en el rebote sí que juntan un poco las rodillas. Hacen un poquito de valgo de rodillas cuando vamos a rebotar. Pero ahí no es peligroso. El riesgo no lo tenemos cuando despegamos, lo tenemos cuando caemos. Además, ese ángulo que alcanzan las mujeres lo alcanzan de manera mucho más rápida. Si es más rápido, a nuestra musculatura le cuesta más trabajo controlarlo. A una tiene menos fuerza y alcanzan su velocidad dos veces más rápido que los varones. Las ponen en riesgo tremendo. Ese es su problema. Pero eso es corregible porque les podemos enseñar a caer de otra manera, a hacer la recepción de otra manera. En eso se basan todos estos modelos de protección. Fijaos, el primero que hizo un estudio, o el primer estudio así más o menos grande, es este, un grupo italiano, de Carafa y Cerulli, que lo que hicieron fue coger un grupo de 600 futbolistas, niveles semi y amateur, porque a nivel profesional nadie te deja hacer cosas de estas, hasta que no están muy testadas en otros niveles. Un trabajo de 20 minutos, con 5 fases diferentes, durante 3 temporadas. Bueno, ¿qué pasó? Pues, el grupo control tenía en cada equipo una media de una lesión, una y pico, una y poco, de cruzado. ¿Y el grupo que trabajaba? Pues, yo preferiría entrenar en el grupo que trabajaba. Si mi hijo juega fútbol, que mi hijo juegue en un equipo que haga esto, por favor. Pero de eso, quien se tiene que encargar, sois vosotros. Si mi hijo tiene un 87% menos de posibilidades de romperse el cruzado, yo quiero que esté ahí. Si se rompe, pues lo operamos. No os preocupéis, que no os voy a poner nada sangrante. No son horas. Lo podemos operar de muchas maneras. Podemos hacer la cirugía convencional, o como en este caso, con una guía de navegador, que es una especie de GPS, que todavía nos ayuda a tener más precisión en lo que hacemos. Pero una vez que lo hemos operado, os vuelve a vosotros. Y no sabemos, en realidad, a qué velocidad va a madurar ese injerto. Yo, se lo explico, yo soy muy simple, y lo explico normalmente diciendo a la gente, los que son de campo, o tienen huerto, lo entienden muy bien. Yo cojo mi manzano, que está ahí, el hombre tal, pero que queda mejor allí, saco el manzano, su cepillón, tal, lo replanto, y digo, joder, qué bien me queda aquí el manzano. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un injerto. Cogemos un tejido de un lado y lo ponemos en otro. Un mes después, ¿para qué carallo habré cambiado yo el manzano de sitio, que se me va a morir? Y efectivamente, el pobre hombre lo está pasando fatal. Se queda sin hojas, se pone mustio, pero seguro que tú sabías hacer esto. ¿Quién te dijo que era temporada de replanto? No me digas nada. Ese año, cuando toca, no da fruto. Si ya te dije que no había que cambiar el manzano de sitio. Y dos años después, pasa por esa fase y a un ligamento le pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos el injerto, lo cogemos de un sitio y lo ponemos en otro, pasa por una fase de necrosis en la que es tremendamente débil. Es en esa fase en la que si lo solicitamos de más, se va a romper. No sabemos con certeza a qué velocidad ocurre esto en cada persona. Sabemos muy bien cómo ocurre en el conejo, en los animales de laboratorio, pero en el humano no lo sabemos. Parece que un sistema acelerado dentro de un orden no es perjudicial, pero es dentro de un orden. Fijaos, el último famoso que dirá lesión, el Madrid pierde a que dirá durante seis meses. Bueno, seis meses mirad, este es un estudio que hicieron, es cierto que en un grupo heterogéneo de deportistas en Australia, dos tercios de los deportistas operados de cruzado no habían retornado a su nivel de competición un año después. o sea, que no va tan rápido. ¿Qué es lo que buscamos en ese proceso después de la cirugía? Pues, hombre, que no haya inmovilización, que no se formen adherencias, que no se pierda musculatura, que el sujeto no pierda mucha forma, pero esto tenemos que hacerlo sin sobrecargar los tejidos que hemos colocado, esa plastia que hemos colocado en su sitio. Y a veces yo no sé muy bien si lo logramos o no. O sea, yo, por ejemplo, mis pacientes durante el primer mes no tocan al físico, se dedican solo a cicatrizar, solo quiero que cicatricen, que empiecen a cicatrizar. Ya tendrán tiempo para ir rápido después. La revisión que estamos haciendo, que os decía, hemos empezado a hacerla, bueno, pues, a raíz de un pequeño estudio que hicimos en jugadores de primera y segunda división, es que sorprendentemente lo que nos chocó es que aparentemente, por eso ahora estamos intentando profundizar más y por eso os pedimos vuestra ayuda para ver qué pasa a otros niveles, es que solo el 60% de esos jugadores, y estamos hablando de profesionales que tienen a su disposición todos los medios para la recuperación, van a volver a su nivel previo. Me temo que los jugadores de ese nivel hacia abajo el porcentaje es todavía menor. Me lo temo, no lo sé, por eso estamos intentando recoger esos datos. Porque después de operarlo claro, el problema es que empieza el festival. Ha pasado un tiempo, ya está operado, ya está tal y yo o el médico que sea o el que corresponda me han soltado a los leones, me persigue todo el mundo, todo el mundo me pregunta ¿qué es lo que te preguntan? ¿Cuándo va a volver? ¿Y cuándo lo tengo ya? ¿Y cuándo me lo das? Si está fenomenal, míralo, está entrenando, si es que ahora ya miras que está muy bien, es que tal. Es que no no podemos, no debemos apresurarnos. El mayor desastre que podemos correr, igual que en una lesión muscular, una recaída, aumenta el tiempo. Si la primera fueron tres semanas, la segunda no van a ser tres. Sabemos que va a ser más porque ese tejido de cicatriz va a ser más frágil. en un cruzado, la segunda cirugía no solo es más compleja técnicamente, sino que tiene menos posibilidades de volver a nuestro jugador a funcionar y desde luego el tiempo va a ser muchísimo más prolongado. No os apresuréis. porque a veces la pregunta es si debe volver a jugar. Después de la lesión de David, cuando le cazaron la rodilla ahí, David lo pasó muy mal, como muchos jugadores y bueno, pues al cabo de un tiempo afortunadamente, pero cada vez que hay un jugador mío, cuando operas a un jugador pasa a ser tuyo, o sea, ya has puesto una parte ahí. Lo veo hacer cosas así y apoyos así, a mí se me ponen los pelos de punta porque sé que existe un riesgo importante de una recaída y sé que si recae podemos tener o puede tener un problema que condicione su vida. Hace muchos años Jan Gierquist dijo que deberíamos plantearnos esto. Si en realidad el operar a ciertos pacientes de cruzado no será simplemente permitirles tener una seguridad suficiente como para hacer cosas que después acaben por destrozar su rodilla. Por favor, pensad en esto. Y nada más, si queréis en nuestra web abajo donde pone noticias hemos abierto el link si no queréis rellenar esto aquí y os parece interesante y apropiado para que podáis entrar directamente y hacerlo. Y nada más, muchas gracias. Aplausos